Como una probadita de cómo se visualiza, ¿qué tal si nos regalas una visualización para todos los que nos escuchan? Claro, podemos hacer algo cortito como para las personas que nunca probaron visualizar y empiecen a acercarse, sobre todo a la sensación física y emocional que se logra por unos minutos de enfocarse en lo que uno quiere. Perfecto, pues estamos listos. Te seguimos. Buenísimo. Bueno, es muy fácil, todas las personas que están escuchando, simplemente sentarse en una silla sin cruzar las piernas y las manos, porque es una postura sin cruzar, la que te permite estar mucho tiempo sin que el cuerpo moleste. Se puede hacer con música o en silencio, en este caso lo podemos hacer sin música. Lo importante es entrenar la mente, si tienes música algún día que acompañe, música de relajación o tranquila, genial, y si no, sin música. Ahora, cerramos los ojos y respiramos por la nariz. Vamos a hacer una práctica fácil de imaginería, de visualización. Siempre la respiración es buena por la nariz, boca cerrada, inhalo y exhalo por la nariz. Un ritmo tranquilo, cómodo, armónico, sin forzar. Un ritmo que le diga a tu cuerpo que todo está bien, que estás a salvo, que estás seguro, que no hay peligro. Transmítele a tu cuerpo seguridad y que estás a salvo. Inhalo, inhalo y exhalo por la nariz. Sientes la temperatura del aire que entra y que sale por la nariz. Si bien en pensamientos es normal, los dejas pasar, no luchas con la mente. Y regresas tu atención a tu respiración. Y ahora te enfocas en el corazón, en el medio de tu pecho. Y quiero que visualices cosas por las cuales estás agradecido. Cosas que ya han ocurrido en tu vida, positivas, por las cuales estás agradecido. Inhalo y exhalo agradecimiento desde mi corazón. Puede ser cualquier cosa que te rodee en tu vida, positiva, seres queridos, cosas que has logrado. Todo lo que agradeces. Enfócate en lo positivo. Lo que te inspira gratitud. Y mientras inhalas y exhalas agradecimiento desde el medio de tu pecho. Donde está tu corazón. Y ahora empiezas a visualizarte a futuro. Ahora sí visualizas imágenes de ese futuro anhelado. Todo lo que te gustaría lograr. En todos los ámbitos de tu vida. Visualiza libremente. Sin poner límite. Sin poner un freno. Visualiza en tu mente una imagen bien clara. Que puede derivar en otra imagen y en otra. Y armar una película positiva de lo que sí quieres lograr. No importa cómo va a pasar. No tienes que pensar en el cómo. No importa cuándo se va a manifestar. Solo enfócate como si eso ya hubiese ocurrido. Y al mismo tiempo que ves esa película positiva en tu mente. Creas una emoción de agradecimiento anticipado. Como si eso ya hubiese ocurrido. Alegría anticipada. Gozo, gratitud. Entusiasmo. Como si eso hubiese ocurrido hoy en la mañana. ¿Cómo te sentirías? Tienes que crear un estado de ánimo elevado del deseo cumplido. Asumir ese estado. De que todos tus deseos se cumplieron. Te visualizas feliz. Habiéndolo logrado. No importa cómo ni cuándo. Solo tienes que confiar y practicar todos los días. Elevar tu estado de ánimo con imágenes que quieres lograr. Rompiendo tus creencias limitantes de que no puedes. Dejando atrás inseguridades. Tienes que tener certeza de que lo vas a lograr. No importa cómo ni cuándo. Y accionar todo lo que tengas que accionar para lograrlo. Y te visualizas feliz. Habiéndolo logrado. Con mucho agradecimiento en tu corazón. Sabiendo que no hay límite. Y da las gracias. Porque ya está hecho. Y con este sentimiento de alegría y gratitud. Lentamente te preparas para regresar. Conectando otra vez con tu respiración. Con tu cuerpo. Con el aquí y ahora. Y cuando tienes ganas. Inhalas y exhalas. Y abres tus ojos. Y ahora. Gracias por ver el video.